Hay un problema grave y serio en el PRM y tiene que ver con la senaduría del distrito, ¿sí? con Farid de Raful. Miren, señores, cuando ustedes vieron a Farid de Raful hacer su discreta rueda de prensa en compañía solamente de su padre y de algunos amigos de confianza, ella venía de recibir, oigan esto, distintas propuestas del gobierno, promesas de nombramiento después de las elecciones con tal de que ella abandonase su pretensión de repetir en la senaduría. Es por eso que ella dice que no es el momento de sustituir. Pero aquí tenemos que aclarar algo, porque desde el momento mismo que se dijo que el PRM iba a reservarse esta candidatura del distrito a senador, todos pensaron en Farid de Raful. Pero no, señores. Cuando un partido hace una reserva, básicamente lo que está comunicando es que no va a someter al escrutinio de las bases quién será el candidato, sino que él como organismo va a designar a la persona que va a competir allí. La reserva no se da de manera directa de cara a un perfil político, sino que lo que se reserva es ese espacio para una persona que el partido va a designar. Y visto así, tiene sentido porque si yo voy, oigan esto, si yo voy a buscar un candidato externo que comprometer a través de una alianza, ¿qué sentido tiene que yo someta ese candidato que es de otro partido a una primaria de mi organización? Por lo tanto, en esencia, la reserva es el método idóneo para captar gente de fuera, gente con la cual usted hace una susodicha alianza. Y este asunto ha creado tanto rumor que incluso se ha llegado a decir que al propio David Collado se le propuso que asuma esa candidatura a senador para dársela a él. Algunas personas familiarizadas con el PRM o gente de dentro habrá escuchado esto y no me deja mentir que supuestamente se le ha propuesto a David Collado, que yo entiendo que debería decir que no. Si eso es cierto, David Collado debería declinar esa propuesta de ser el candidato a senador por el Distrito Nacional. Pero, amén, el detalle es que tenemos que comprender a Faride y su negativa al presidente. Porque ya el mandatario, y con esto no estoy aupándola a ella, sino evaluando el fenómeno lo más objetivo que se pueda. Ya el propio presidente le ha hecho entender a ella de manera categórica que ella no es de su agrado. Señores, pero cuando incluso en una actividad, en la inauguración de un hospital, en la línea del Moscoso Puello, el Morgan, como se llama, etc., Farideh va y dice, o más bien suapea el piso con Danilo, y cuando le toca el turno al presidente, el mandatario prefiere elevar la figura de Danilo Medina antes que secundar lo que ha dicho la muchacha que habló antes de él. Esa muchacha que habló antes de él no era otra más que la propia Farideh Rajoy. Y lo hizo delante de ella. Y se le veía la cara incómoda al presidente cuando dijo, aquí lo único que estamos es quitando la cinta. Porque este hospital, oigan esto, este hospital lo terminó en un 95% la administración pasada, desdiciendo delante de todo el mundo a su compañera de partido, Farideh Rajoy, que estaba ahí. Y después de eso, Farideh tiene toda la razón del mundo a dudar de la promesa del presidente. Ella ve eso como el crimen perfecto. Yo renuncio a mi pretensión de repetir como candidata senadora y después lo que sigue es que el presidente me va a dejar en el aire para sepultarme políticamente. ¿Y saben qué? Tiene razón en ese planteamiento Farideh Rajoy. Ahora, hay algo que no le ayudó a ella y que incentiva al presidente a tomar dicha actitud. ¿Saben cuál fue? ¿O qué? Bueno, que un hermano de ella está compitiendo para ser regidor y solamente sacó 600 y pico píricos votos, píricos votos, ¿no? Que no le fueron suficientes para llegar a ser el candidato a regidor. Entonces, ¿dónde está ahí el puste? ¿Dónde está ahí el peso del linaje, del apellido Raful en la política que no sirvió para garantizarle a ese hermano de ella que fuese regidor? Eso lo que hace es exponerla. Eso lo que hace es que provoca que la gente cuestione a este segundo qué tan efectivo, qué tanto arrastre tiene el nombre Farideh Rajoy. Yo me llamo Julia Altagracia Pichip. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio ayer a la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron 50 mil. Y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Eso la pinta ella como que si no pudiste garantizarle 200, 300, 400 votos a tu hermano, no es verdad que tú vas a poder competir a este segundo en el distrito donde se necesitan miles de votos para sacar cabeza y terminar posicionándose. Entonces, eso en particular le afectó mucho. Y se los digo porque escuché mucha gente en el medio, o gente cercana a uno, con el tema de, ¿ya viste lo de Faride? ¿Cómo ha sido lo de Faride? No, que el hermano de ella compitió. Y uno dice, bueno, pero compitió el hermano y perdió el hermano. Esa no es ella. Y lo que te dicen es, sí, pero el apellido de Raful, ¿dónde está el equipo político de ella? ¿Dónde está el arrastre que no sirvió ni siquiera para garantizarle unos cuantos cientos de votos a ese muchacho? Eso le dio en la madre a Faride Rafael. Ahora, el presidente sigue en su intención de que ella no sea la candidata y Faride sigue cerrada de que ella tiene que ser la candidata. Sería algo increíble que después del presidente haber despejado el camino con Guido Gómez Mazara, con el ingeniero Ramón Albuquerque y eventualmente con el propio Roberto Fucar, su única piedrita en el zapato termine siendo Faride Rascull. Dígame usted, ahora, si ella insiste, el presidente se verá obligado a tratar de comprometer un nombre de pesa, un nombre importante a un nivel tal que lleve a la propia Faride a tener que decir no, pero espérate, es fulano. Es fulano. Sí, insisto, se verá mal. Ahora, ahí está el asunto. Ahí está el conflicto. Y ahora mismo, como pintan las cosas, aunque hay otros temas por ahí, también pueden explotar, pero se ha dicho la verdad. El presidente quiere resolver ese tema de Faride right now, como se dice. El presidente siente que necesita otra alianza. Otra alianza con la cual equiparar el tema de la alianza hacia afuera. Aunque aquí todos sabemos que esa alianza hacia afuera, me refiero a Fuerza del Pueblo y el PLD, no ha terminado de cuajar. Pero, digan esto, pero si aquella alianza no cuaja y se divide y el presidente salta con una alianza hacia afuera, no sé con quién, eso de igual manera será efectivo. Porque entonces lo que va a quedar es estos no están aliados. Aquí el que hace alianza soy yo porque los demás quieren venir donde a mí porque yo garantizo la victoria. Ese es el mensaje que puede quedar. Y miren que hay un aspecto interesante. Cuando usted ve al propio Julio Martínez Pozo y al mismo Eury Cabral cuestionando el escenario de primera vuelta a favor del PRM, a menos de que le están advirtiendo a su partido que se ponga la pila, eso es un indicativo de que las cosas no están tan favorables como el propio PLD pudiera palabrear a la opinión pública. Y es un indicativo de que sí, de que existe una gran posibilidad de que el oficialismo se quede en el poder y que se declare ganancioso en la primera vuelta. Ahora, el presidente, oigan bien, se los estoy diciendo hoy, yo no sé cómo va a terminar esa discrepancia de Farideh porque el problema es que ella no confía en el mandatario y ahí, al menos en esa parte, le doy la razón a ella porque tiene él que quedarle bien a una persona que ya él a priori en otros escenarios le ha demostrado que la desprecia. Sí, señores, Luisa Binader desprecia humanamente a Farideh Raful en todo el sentido semántico en ejecución de la palabra desprecio. Si no la despreciara, no hubiese hecho aquello que hizo en esa inauguración de esos hospitales. Yo vi eso, lo vi en el video, vi el discurso de ella y vi la respuesta de él. Parecería como que el presidente estaba dándole un golpe bajo a un adversario, pero no. era a su propia senadora, la mujer que le garantizó el distrito. Y eso, tomen nota que eso fue a inicios de gobierno. Oigan bien, eso fue a inicios de gobierno. Entonces, el presidente quiere esa reserva para otra persona. Ahí se ha hablado, a mente de David Collado, incluso se ha hablado de Alberto Fiallo. El nombre de Alberto Fiallo para ir para ir vía alianza con él entre otras cosas para liquidar la posibilidad de que ese partido al cual pertenece Alberto vaya con el PLD. Claro, yo no sé si eso se concretizó, no lo se hará. Estoy diciendo, se ha palabreado David Collado y se ha palabreado Alberto Fiallo y otros. Bueno, en su momento incluso recordemos el tema de Guillermo Moreno, que fue verdad. Lo de Guillermo Moreno también fue verdad, señores. Pero Faride fue aniquilando el gallo en la punta. Uno tras uno. Pero no puede ser que a ella se le dé todo. En algún punto Palacio la va a sorprender. En algún punto Palacio la va a dejar lista y servida. Vamos a ver cuál es el desenlace de esta tapa. Mientras tanto, culminó diciendo, Faride le volvió a decir no al presidente. Le enviaron más propuestas de nombramiento y la muchacha simplemente reiteró lo mismo. No.